Sinvena, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días. Y así está luciendo en estos momentos el Girón Ayacucho en el centro de Lima, despejado del comercio ambulatorio informal y con alto resguardo policial, porque tanto la Policía Nacional como la Municipalidad de Lima continúan con este operativo para justamente erradicar el comercio ambulatorio, pero para más detalles, ¿y cuántos efectivos están desplegados aquí exactamente? Estamos con el General Jorge Luis Angulo, Jefe de la Región Policial Lima. Muy buenos días, General. Continúan con estos esfuerzos para erradicar el comercio ambulatorio. Así es, buenos días. Nosotros estamos en esta oportunidad con 350 efectivos de la Policía Nacional para brindar el apoyo correspondiente a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el tema de la recuperación de espacios. En verdad, han habido hechos o manifestaciones muy violentas por parte de inescrupulosos sujetos que asusan a aquellos ciudadanos que estén de una u otra manera ejerciendo una actividad económica en el tema de la venda ambulatoria de productos. Esto no lo vamos a permitir. Estos son espacios públicos, no es un territorio privado, porque ellos están lotizando, están cobrando, están sometiendo por una ventaja económica a algunos ciudadanos. Y todavía se muestran a veces bastante hostiles. Por eso es la presencia de la Policía y esto va a ser un tema bastante sostenido, sobre todo en estas fiestas, con la única finalidad de poder garantizar la seguridad a nuestros ciudadanos que concurran acá a este conglomerado comercial. General, lo importante también es saber cuánto tiempo será la permanencia de la Policía en esos lugares, porque sabemos que mientras que ustedes permanezcan acá, los ambulantes no vienen a esta zona, pero cuando ya ustedes se retiran es donde regresan nuevamente. Así es. Este es un trabajo coordinado, muy estrechamente coordinado y planificado con la municipalidad. Estamos acá con los gerentes tanto de fiscalización como de seguridad ciudadana y también el señor alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con quienes hemos planificado todos estos dispositivos y como usted bien lo indica, darle el sostenimiento correspondiente a fin de poder garantizar que estas vías tengan libre acceso a nuestros ciudadanos que van a venir a ejercer una actividad de compra. Muchas gracias, General. También estamos, Alejandra, con Jorge Piena, representante de la Municipalidad de Lima. Es importante saber cuántas cuadras se han recuperado aquí en el centro de Lima del comercio ambulatorio. Bueno, inicialmente se recuperaron cinco cuadras del Girón Paruro y ahora estamos recuperando todo el largo de Entre Cusco y Piérola del Girón Ayacucho. Y así mismo el día de ayer se han recuperado tres cuadras en el Girón Andahuaylas y se va a continuar con la recuperación hasta tener todo el conglomerado en orden y con control tanto de la policía como el trabajo de la Municipalidad. ¿Más ahora en fiestas navideñas y de fin de año? Bueno, sobre todo ahora que el flujo de personas que asisten es mayor que en todo el año y lo que se busca por disposición de nuestro señor alcalde, el doctor Muñoz, es que los vecinos que puedan venir, gocen de todas las medidas de seguridad y puedan hacer sus compras con tranquilidad. Perfecto. Tenemos una pregunta desde Estudios, Alejandra. Sí, bueno, si me era importante, las acciones que están realizando para evitar el comercio ambulatorio y se había hablado también de impedir que personas que no tengan las dos dosis de vacunación accedan al Emporio Comercial de Gamarra, accedan a Mesa Redonda. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Sí, nos consulta nuestra compañera acerca de esta disposición de entregar el carnet con la vacunación completa. ¿Los controles exactamente dónde se van a realizar al ingresar a las galerías específicamente o de repente en los ingresos al mercado central en Mesa Redonda? Bueno, la disposición dice claramente que es para ingresar a lugares cerrados. Entonces, estos controles serían en las entradas de las galerías y de todos los locales comerciales que son cerrados. Además que también hay puestos aquí en los exteriores donde si es que a alguna persona le falta la segunda dosis la puedan completar. Así es. Dentro de las actividades que está realizando la municipalidad es la instalación de un puesto donde se hacen pruebas de COVID y se realiza la vacunación. Asimismo, tenemos una ambulancia que nos permite las 24 horas atender cualquier emergencia que pueda haber y todo eso digitado desde el puesto de comando que se ha instalado el día de ayer. Muchas gracias. Entonces, excusas no hay, Alejandra, si es que las personas quieren acudir a estos lugares, pueden hacerlo y también hay las facilidades para que puedan completar su dosis completa contra la COVID-19. Gracias. Gracias. Gracias.